La comunidad mexicana se dio cita para celebrar el tradicional grito de independencia con antojitos mexicanos, tequila, un ballet folclórico y música de mariachi. El ministro David Nájera, a cargo de la Embajada de México en el Reino Unido, encabezó la ceremonia cívica para conmemorar el 206 aniversario de la independencia de México. ¡Viva la independencia de México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! El público entonó el himno nacional para después dar paso a los tradicionales temas mexicanos. Los músicos rindieron tributo al recién fallecido Juan Gabriel con conocidos temas como No Vale la Pena. Los asistentes disfrutaron también de un ballet folclórico al que se unió gente del público que bailó zapateado mexicano. La comunidad mexicana degustó tacos y tequila en el edificio neoclásico Victoria House en el centro de esta ciudad. Las celebraciones se extendieron a bares y restaurantes de Londres, donde la comida mexicana es una de las predilectas del público británico. Con información e imágenes de Marcela Gutiérrez, corresponsal en Londres, Notimex.